Como televidentes de NEXT, me enorgullece en presentarles a Alex Drake. Él es panameño, un pintor panameño, tal vez uno de los más reconocidos en la actualidad. Bueno, he tenido dificultades para aprender el español. Nunca aprendió muy bien y eso me ha traído algunos problemas. Bueno, hablaré en inglés y espero que me acepte esto. Bueno, mi nombre es Alex Drake. Nací en Colón en 1938. Y nunca tuve una idea en mi vida que yo sería un pintor. Mi madre constantemente me decía, tú vas a ser un artista. Porque tu padre fue un artista y tu abuelo también fue un artista. Había muchos artistas. Estuve en problemas porque mi papá me llevó hacia el ejército. Y eso fue mucho más allá de mi familia. Y me dijo, tú tienes que ir. Y yo acepté ser reclutado en el ejército. No pasé el examen físico porque tenía asma. Por lo tanto, tuve un gran problema. Mi padre quiso matarme. Entonces mi madre dijo, tú tienes que ir a la escuela. Y mi madre me dijo, tome mis pinturas y vete a dibujar algo. Yo le contesté, yo no quiero hacer eso. Y ella me dijo, tú estás en un gran problema. Toma mis pinturas y vete a dibujar algo. Por lo tanto, lo que hice fue tomar las pinturas y salí y pinté una palmera. Y ella se lo regresé y se lo enseñé. Y ella me dijo, ¿qué tal te parece? Y ella dice, bueno, si estudias arte, te voy a enviar a tomar clases al college. Así fue entonces. Fui a Mississippi e ingresé al college. Pero al año y medio fue despedido del college. Tuve un altercado con personas con quien no debía tener. En el college de la zona del canal logré algunos créditos y viajé a los Estados Unidos a ingresar a la universidad americana situada en Washington, D.C. que tenía los mejores maestros en artes que he conocido. Ellos me enseñaron a dibujar, a pintar, todo en arte. De ahí, repentinamente tuve un deseo de pintar y eso fue. Lo que más deseaba pintar en mi vida, y así lo hice, fue Panamá. Y esto es lo increíble de usted, que una persona fue profesor de arte también en la antigua escuela de Balboa, se haya enamorado tanto de arte y de temas artísticos panameños. You only paint Panamanian topic scenes, like the pollera, like the canal, like the jungle, and now the fishermen. Sí, así es, pero en Nueva Orleans donde resido, pinto a los músicos. Hoy de noche cuando se presentan y los dibujo, llevo los dibujos y los regreso y luego los convierto en pinturas. Pero lo que verdadero amo es pintar las polleras, pintar los pescadores. Todo esto lo vi cuando crecí la selva, el raspado. Bueno, he sido afortunado, estoy hablando mucho, he sido afortunado por estar aparte del objeto y pude verlo con cierta objetividad, de una manera que podía ponerlo aparte. Los panameños están tan cerca de la pollera, del raspado y todas estas cosas que desean pintar otras cosas. No todos ellos, pero algunos sí. The amazing thing is, you always make the same technique, the same technique of paint it. And, está usando siempre la misma técnica, cambian los temas. Because, maybe, we understand to paint a big chip in the canal, and paint a small fisherman in the sea, but the pollera is not, you know, don't have any equal with all the themes you painted. La pollera es lo más bello que he visto. Bueno, no es lo más bonito, pero la pollera es tan bonita, y la danza es tan orquestada. Y, cuando la veo y escucho la música, se me sube el cabello, me da el escalofrío por ser tan bella. Y es una cosa tan bella para pintar. Si lo puedes hacer es difícil, es difícil porque no permanece en un mismo lugar, siempre está en movimiento, en luces y formas, siempre en movimiento, es la indumentaria más preciosa del mundo. Es el mejor atuendo que ha sido diseñado, y el montuno está también presente, con el sombrero. Panamá tiene al campesino y su élite. Es algo complicado porque ustedes, los americanos, estuvieron 90 años en la zona del canal, y pues, ¿qué es la cultura Sonia? Guadalazanian culture. Because you have been during all close of 90 years in the canal, but you have a lot of things from the US, a lot of things from Panama. Guadalazanian is now for people 40 years after the canal zone death. Mi padre adoraba Panamá. Aprendió a hablar español. Trabajó tiempo parcial como artista para el estaranjera. No debió hacerlo, pero lo hizo. Siempre estuvo involucrado en asuntos de Panamá. En los carnavales, en las chupatas, en todo. Recuerdo una vez que llegó tarde, mi madre le formó un pereque, pero adoraba Panamá, y en Navidad y en Acción de Gracias siempre teníamos amigos panameños compartiendo con nosotros. Él presentó algunas familias a Panamá. Algunas familias de la zona del canal solo se mantenían ligadas a los Estados Unidos, pero mi papá no. Mi papá hablaba bien español. Él iba a Costa Rica, donde tenía amigos. Nosotros viajamos a Costa Rica, Nicaragua y todos esos lugares. Volaba aquellos pequeños aviones y adoraba Panamá. Yo creo que él me abrió los ojos por Panamá. Era maravilloso. Ustedes los baby boomers siempre tienen una idea para hacer. ¿Tienes otro trabajo que hacer ahora en los próximos años? ¿Puedo mencionar mi espectáculo? Bueno, Panamá a través de una ayuda me informó que tendría un espectáculo en París. En octubre y noviembre del próximo año estoy pintando muchas polleras pero también pinto a los pescadores porque quiero presentar a Panamá. Quiero presentar lo que es Panamá y el verdadero, lo verdaderamente bello que es. Creo que la gente es diferente a los demás países de Latinoamérica que he estado. Es solamente diferente, es mi hogar. ¿Y ustedes, los artistas, sienten los países de diferente manera? Con los ojos, con los ojos y con el gusto y el olor. ¿Cómo es la mejor manera de conocer a Panamá? ¿Conocer a Panamá? Creo que con verlo y olerlo, como usted dice. Por ejemplo, en esta época del año, a finales de noviembre y mediados de diciembre, viene el verano, la situación seca. Quizás es la mejor época del año para Panamá cuando soplan los vientos del norte y paran las lluvias. Y emergen los peces y todo el mundo tiene festivales, nos reunimos para Navidad. A pesar de que Panamá no tiene ese tipo de temporada como otoño, hay tiempo para celebrar. Los panameños siempre están prestos cuando de celebrar se tratan. Saben celebrar, se divierten. ¿Qué pierdas mucho de Panamá? ¿Qué pierdas de Panamá? ¿Qué pierdas cuando estoy en los Estados Unidos? ¿Qué pierdas? ¿Qué pierdas? Oh, pierdas, perdóname. ¿Qué extraño? Extraño el verano, la pesca, extraño el español. No sé por qué el español y el inglés no son los dos únicos idiomas en los Estados Unidos. El español para mí es como una tonada musical. Cuando me encuentro en el mercado con un mexicano o un hondureño y me preguntan, ¿usted habla español? Digo, no, soy un estúpido. No olvidaré que en una ocasión tomé una vida incorrecta con mi auto. Usted habla del sentido de humor que tienen los panameños. Bueno, Panamá tiene un buen sentido de humor. Tomé una vida contraria. Sentí un silbato de policía. Los dos policías dentro de un carro estaban dispuestos a sancionarme. Me estacioné y caminé hacia ellos con la licencia en la mano y les dije, ¡Soy un gringo estúpido! Pegaron una carcajada y me aplicaron una boleta de dos balones. Bueno, esta fue una entrevista con Al Sprague. Bueno, va a tener una exhibición. A quienes esperan verlo, pues, en la... ¿Cómo que se llama la...? En la de Manipay. 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 Bueno.